Philips Momentum, televisión 4K, monitor gaming o ninguna de las dos cosas. En el vídeo de hoy vamos a hablar de este nuevo monitor de Philips que me ha dejado un poco sabor agridulce. Vamos a ver sus ventajas y desventajas y os voy a explicar un poco por qué no me ha acabado de convencer del todo. Bueno, vamos a empezar hablando de las especificaciones técnicas de este monitor de Philips que en muchos aspectos me ha gustado. Lo primero es decir que tiene una diagonal de 43 pulgadas, o sea, es un monitor bastante grande. Mucha gente dirá, bueno, entonces si es un monitor gaming que es para el PC. Yo diría que no, siendo un monitor tan grande, obviamente está pensado para estar un poco más alejado y por tanto es un monitor para consolas. ¿Qué es lo que ocurre? Que así de primera cuando ves una pantalla de 43 pulgadas esperas que sea una tele, o sea, que tenga TDT. Pero en este caso no tiene ningún tipo de entrada TDT, por tanto no puedes ver la tele a menos que, bueno, conectes por HDMI, algún tipo de Android TV. Con IPTV o alguna cosa del estilo, pero de por sí no tiene ninguna forma de ver la tele. O sea, es un monitor que tiene distintos puertos. ¿Qué puertos tiene? Tiene puerto HDMI, tiene puerto DisplayPort, tiene puerto mini DisplayPort y un puerto USB tipo C. Esto está bien, ¿vale? Porque es compatible prácticamente con todo lo más moderno. Lo puedes conectar sin problema a tu PC, lo puedes conectar sin problema incluso tu móvil por USB tipo C o cosas del estilo, ¿no? Entonces en ese aspecto sí que está muy bien. Tiene todo tipo de conectividad, también tiene la entrada de audio para vuestro PC o la salida de auriculares. Resolución de este monitor, resolución 4K que además se ve espectacular, en eso sí que hay que decirlo. Además cuenta con la tecnología DisplayHDR1000. Esto está muy bien, con certificado BESA. ¿Por qué digo que está muy bien? Hay muchos televisores que dicen que son compatibles con HDR o que dicen que sí, que puede tener un tipo de HDR, pero no todos los HDR son iguales. Esto es algo todavía que a lo mejor da para un vídeo. Algún día haré un vídeo explicando las diferencias entre los distintos tipos de HDR, pero en este caso es un HDR1000 con certificado BESA. Es bastante bueno y luego vamos a ver algún ejemplo jugando en mi PlayStation 4 con el HD reactivado. Otro punto en contra que tengo que decir es que tiene bastantes puertos que están muy bien, que tenga DisplayPort, que tenga HDMI y tal, pero creo que están muy mal ubicados. Los puertos están ubicados en su parte trasera por debajo. ¿Qué ocurre? Que al ser un monitor, considerado un monitor gaming, que es para consolas y que vas a ponerlo normalmente más o menos como lo tengo yo, quizás en el salón, quizás en un sitio apartado, pero normalmente pegado a la pared. Porque es un monitor para jugar con la consola, no es un monitor para el PC. Por tanto, lo veo que los puertos son poco accesibles. Si quieres conectar algo es bastante engorroso porque no los ves. Normalmente cuando tienes una tele, los puertos solo están en un lateral para que puedas verlos. Si tienes que conectar algo rápidamente, ya sea un Chromecast o ya sea la consola o cualquier cosa, que sea accesible, que lo puedas conectar fácilmente. Pero en este caso no, están por detrás, tienes que estar girando la tele, puede que no tenga mucho sitio. A mí sí me ha hecho engorroso. Esto es otra de las cosas que no me ha convencido del todo y es que al tener solo un HDMI, si queremos conectar, por ejemplo, nuestra consola y un Chromecast, no podemos. O sea, tenemos que estar desenchufando uno para conectar el otro. Está bien eso de que tenga USB-C y de que tenga DisplayPort, porque ahí podríamos conectar el PC, pero es que muchas veces necesitamos más de un dispositivo HDMI conectado a nuestro monitor. Y a mí, que al menos no tenga dos puertos HDMI, sí que me ha jodido un poco. Es cierto que tenemos la entrada MiniDisplayPort, podemos utilizar algún adaptador de MiniDisplayPort HDMI o por el estilo, pero ya tienes que estar utilizando un adaptador, ¿vale? Y eso es lo que no me ha convencido del todo. Además, decir que cuenta con dos USB 3.0, donde podemos conectar, por ejemplo, no sé, cualquier USB para acceder directamente o incluso podemos conectar nuestro teléfono para ponerlo a cargar ahí o lo que sea. Y vamos ahora con la parte importante, ¿vale? Una tele no es, ¿vale? Porque una tele tendría TTT y en este caso no la tenemos. Por tanto, es un monitor. Bueno, aquí sí que querría hacer un pequeño inciso y es en el tema de los hercios, ¿vale? Es una pantalla 4K que tiene 60 hercios. 60 hercios es lo mismo que tiene cualquier tele actual, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Para jugar en consola está bien, ¿vale? Tened en cuenta que las consolas, que incluso las que reproducen 4K, sea 4K o Full HD da igual, las consolas mueven los juegos a un máximo de 60 FPS normalmente. Así que no vas a necesitar más de 60 hercios, está bien, ¿vale? En ese aspecto. Pero entonces, ¿por qué lo llaman monitor gaming? 60 hercios es lo que tiene cualquier otro tele, cualquier otro monitor normal del mercado. Por tanto, no tiene nada de gaming, ¿vale? O sea, no pasa nada. O sea, es un monitor que está muy bien para jugar en consola, pero no le veo en ningún lado. Ese apodo gaming normalmente se espera de monitores que tienen 120, 144 o 200 hercios, ¿vale? Que en este caso sí que se le saca más partido. En este caso sería en el PC, porque la consola no va a mover nunca un juego a tantos FPS, ¿no? Pero en este caso, pues sí que veo esa contradicción. No es una tele, es muy grande, pero no es una tele porque no tiene TTT, pero tampoco es un monitor gaming, como lo quieren llamar. Porque aunque sea para consola, cualquier tele tiene los mismos hercios. Y no le dicen tele gaming porque tengan 60 hercios, que es lo mismo, ¿vale? Entonces, en este caso, vale, es un monitor 4K HDR. Ahí está, lo podemos dejar en monitor 4K HDR. ¿Está muy bien para consola? Sí, la verdad es que se ve espectacular. En cuanto al modo HDR, se nota y está bastante chulo. La verdad es que en profundidad, contraste, brillos, sombras y tal. Es impresionante, sí que es verdad que se ve espectacularmente bien. Pero sí que, no sé, me he quedado con esa bola agridulce de decir por qué lo llaman gaming. Si no tiene nada de gaming, es un monitor 4K HDR de 60 hercios. Sin más, como un montón más en el mercado. Para que podáis verlo, vamos a entrar en el apartado de ajustes. Sonido y pantalla. Ajustes de salida de vídeo. Y vamos a ver que podemos activar el modo HDR. Normalmente están desactivados. En este caso, lo ponemos en automático. Esta tele nos lo permite, ¿vale? Cuando la tele no te lo permite, te avisa aquí de que no es posible activarlo. Pero en este caso, como sí es un monitor HDR, pues sí que nos lo permite. Y como veis, en cuanto a resolución, también puedo utilizar la máxima resolución. Que en este caso es 4K 2260p RGB. Que es la mayor calidad. Hay otros televisores que solo te permiten el Juke 420. Que es un poco más comprimido, por así decirlo. En la calidad de imagen y colores. El RGB es la calidad completa. Así que podéis ver que sí. Que es 4K y que es HDR. Y que vais a poder jugar sin ningún problema en vuestra consola con esta calidad. Otro detalle importante. Cuenta con tecnología Ambiglow. ¿Qué es el Ambiglow? Pues las luces conocidas de Philips. Ya tienen otras muchas luces. Tienen Ambilight. Pues en este caso tenemos el Ambiglow. Decir que... Bueno, voy a entrar al menú para que veáis que está activado. Y que está en el modo más brillante posible. ¿Vale? Como veis el Ambiglow está en el modo más brillante. ¿Y por qué digo esto? Simplemente para que veáis que... Bueno, cuando digo que a mí me ha decepcionado un poco es... Que no es que yo lo tengo al mínimo ni nada de eso. Está a tope. ¿Vale? Y vamos a ver qué tal funciona. A ver, aquí estamos en mi Playstation 4. Y simplemente diréis... Rubén, ¿por qué tan oscuro todo? Está tan oscuro porque quiero que veáis vosotros mismos cómo funciona el Ambiglow. Y este más o menos he intentado calibrar la cámara para que se vea más o menos como lo estoy viendo yo en la realidad. Como veis, actualmente en la parte inferior estáis viendo como el reflejo sobre el mueble de la luz azul que está proyectando el Ambiglow. ¿Vale? Voy a poner un juego para que vosotros veáis cómo se vería en el juego. Fijaos que eso sí está muy bien. Conforme van cambiando las imágenes que salen en pantalla, van cambiando las luces, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo está de ese color rojizo, mientras que antes, mientras estábamos en la pantalla de Playstation 4, se estaba viendo en azul. O sea, eso sí, se va adaptando al color de lo que aparece en pantalla. Eso está bien. Pero fijaos qué luz más leve. Estamos hablando de que tengo la persiana del salón bajada prácticamente hasta abajo. Ahora mismo está oscuro. Y sin embargo, apenas se aprecia ese Ambiglow. Yo lo he hecho en falta porque esperaba algo bastante mejor, la verdad, en este aspecto. Bueno, como podemos ver en este instante, el paisaje verde, ¿no? Estoy jugando al Red Dead Redemption 2, paisajes verdes, marrones, obviamente, pues la luz se ve un poco menos. Cuando las luces son de otros colores más llamativos, pues se ve un poco más. Pero en cualquier caso, podemos ver que la luz es bastante tenue. He incluso bajado todavía más la persiana para que se vea todavía más oscuro. Y, bueno, insisto en que la luz del Ambiglow está lo más brillante posible. Y podéis observar que prácticamente se ve muy poco. Y, bueno, voy a poner también algún tráiler un poquito más movido y tal para que veáis cómo se ve, pero se aprecia muy poco. Bueno, aquí podemos ver la presentación, por ejemplo, de Dragon Ball FighterZ, donde sí que podemos ver que hay más movimientos, ¿vale? Más luces y tal. Y podemos ver cómo efectivamente las luces se adaptan a lo que está apareciendo en pantalla en cuanto a colores, ¿vale? Podéis ver cómo va cambiando de color. Pero igualmente es una luz muy tenue que se aprecia muy poco, por lo menos para mi gusto. Yo esperaba algo mucho más brillante. Para que os hagáis una idea, he encendido mi lámpara que tengo al lado de la tele. Precisamente también es de Philips. Y yo esperaba algo así para el Ambiglow, ¿vale? Obviamente quizás no tan potente, porque una lámpara es mucho más potente que el Ambilight de la tele o el Ambiglow en este caso. Pero yo esperaba, bueno, algo parecido, quizás un poco menos. Pero que iluminase la parte trasera o inferior del televisor con más potencia que lo que podemos ver cuando la apagamos. Otro detalle de lo que quería hablar es del mando a distancia. Está bien que traiga un mando a distancia teniendo en cuenta que es un monitor, que no es una tele. ¿Vale? Entonces tienes un mando a distancia que te permite controlar, por ejemplo, cosas como el volumen. Eso está bien. Estás jugando a la Play, le das un poco de volumen, le bajas el volumen o le bajas el brillo, le das brillo, algunas cositas. Está muy bien poder controlarlo desde ahí. Pero sí que tengo que decir que hay una cosa que no me ha gustado y es que a veces noto que el mando no responde cuando le das. O sea, tienes que apuntar como muy para el infrarrojo, porque como que abarca poco. Y bueno, si apuntas de frente quizás sí, pero como te vayas un poco para allá, ya no lo detectas. Y eso me ha llamado un poco la atención y no me ha gustado. Y por el otro lado tengo que decir que cuando quieres bajar, por ejemplo, el volumen, es muy lento. O sea, si dejas pulsado el botón, va como muy lentito y si le das muchas veces, tampoco va mucho más rápido. Entonces es un poco incómodo porque quizás te llaman por teléfono o incluso, uy, qué alto está, voy a bajarlo. Y te tiras un rato con el botón así pulsado para bajarlo y para subirlo. No sé por qué lo han hecho así. Normalmente en una tele, cuando tú dejas pulsado el botón, subes y bajas el volumen mucho más rápido. Sí que es verdad que tiene una función de silenciar rápidamente, pero a lo mejor yo no quiero silenciarlo. Yo quiero bajarlo un poquito para escuchar otras cosas mientras que estoy jugando, pero quiero seguir escuchando el juego. Es como muy lento el proceso de subir y bajar el volumen o bajar o subir el brillo. Es un poco lento, pero bueno, eso es algo quizás menos importante, pero a mí me ha llamado también la atención. Vamos a hablar también del audio. Como digo, tiene DTS audio. Le podemos conectar también la entrada de nuestro PC y podemos conectar unos auriculares a este monitor sin ningún problema. Tengo que decir que la calidad de audio sí que es buena, tiene una especie de sonido ambiental bastante alto el volumen y bastante claro, de buena calidad. Yo normalmente me gusta colocarle a los televisores o a los monitores cuando voy a ver la tele o cuando voy a jugar algún juego algún altavoz externo, pero en este caso es cierto que no es necesario. No tienes que ponerle una barra de sonido ni nada. Ya de por sí suena bastante bien. Ya depende obviamente si quieren más potencia o lo que sea, pero de por sí suena bastante bien. Así que nada, estas son mis impresiones sobre el audio. El nuevo monitor Philips Momentum, como os digo, sabor agridulce, porque por un lado sí que me ha gustado la calidad de imagen y tal, me parece genial. Para jugar a la consola me parece genial. Pero sí que es cierto que no me ha gustado ni que lo llame monitor gaming, porque no tiene nada que no tenga cualquier tele 4K HDR. Es lo mismo, ¿vale? 60 Hz. De gaming no tiene nada. Las luces de abajo tampoco me han parecido espectaculares. La verdad me han parecido unas luces que, bueno, que están ahí, que muy bien, pero que tampoco me han llamado mucho la atención. No me ha sorprendido especialmente. Y luego el hecho de que sea una tele, o sea, que tenga unas dimensiones de tele, que esté pensado para ponerlo en un sitio en plan como una tele, y que no tenga tele, me ha parecido una contra importante. O sea, a este monitor le pones TDT y yo creo que gana bastante, pero tal y como está. Y el precio que tiene, yo creo que por este mismo precio te puedes comprar teles 4K HDR que tengan también TDT. Y de esta forma, por lo menos tendrás también una tele. En definitiva, buen monitor, pero para mí se queda a media. Ni es monitor gaming, ni es tele, y ese es el sabor a mi dulce que a mí me ha dejado. Esta es mi opinión. Si tenéis cualquier duda o lo que sea, me la podéis dejar en los comentarios. Yo intentaré resolverla y espero que el vídeo os haya ayudado a resolver dudas. Si te ha gustado, dale a me gusta y nos vemos en el próximo. Un saludo a todos y hasta la próxima.